En 2008 fue transmitido por Discovery Channel un documental sobre el fenómeno ovni en México bajo la dirección de MUFON, una organización que busca encontrar evidencia real del fenómeno ovni separando la realidad de la ficción. MUFON analizó fotos y videos que les fueron presentados por el periodista Jaime Maussan, una personalidad de la televisión mexicana con amplia trayectoria en el tema paranormal y en especial sobre los ovnis. MUFON decidió ir con él y preguntarle sobre los casos que en su opinión eran los mejores para investigar, pero para la sorpresa de todos el documental demostró que el material de Maussan era un fraude y verdades a medias. En general fueron presentados tres casos, uno sobre cinco fotografías tomadas de un ovni en Tepic, otro donde ponen a prueba a uno de los principales colaboradores de Maussan y el último trata de múltiples avistamientos de esferas de luz en el pueblo de Mezcala. Antes de dar a conocer el desarrollo del primer caso es necesario decir que esto será una reseña de lo expuesto en el documental. No pretendo herir sensibilidades de ningún bando, ya que también soy fan del fenómeno ovni siempre y cuando el material tenga bases sólidas. Recuerdo ver a Jaime Maussan desde que yo era un niño y admito que aunque su programa me parecía más un infomercial, no dejaba de ver asombrados los videos de la supuesta evidencia alienígena. Pero a pesar de lo sorprendido que me deja su contenido, no me creo todo de primeras, pues no le veo mal discernir de alguien de vez en cuando. Ya aclarando lo anterior, sigamos. En el documental, Maussan recomienda un avistamiento ovni fotografiado por un tipo llamado Carlos Ávila de Tepic, Nayarit, por considerar su caso 100% real. Los investigadores de Mufon procedieron a hablar con Carlos para obtener tanta información como fuera posible. Este les entregó también las imágenes del ovni que supuestamente tomó con su cámara de teléfono celular. Fueron un total de 5 fotos. El equipo de Mufon comenzó a hacer algunos análisis de las imágenes. Miró dentro del exif y del pixeleado, lo cual es lo más básico para obtener información de una fotografía. Ahí se pudo ver que cada foto había sido tomada con una hora de diferencia. Cuando Carlos afirmaba que entre una foto y la otra solo habían pasado dos minutos de ser capturadas. Al hacer una edición gamma y luego ponerla negativo, una foto mostró un rectángulo perfecto alrededor de la imagen del ovni. Si usted tiene un nivel muy básico en edición de fotografía, no tengo que decirle lo que significa. Sin embargo, se llama copiar y pegar. Selecciona una imagen de otro lugar, copia y pega en un fondo diferente. El investigador de Mufon dijo que no había necesidad de ver el resto de las imágenes ya que tenía lo suficiente para asegurar que eran falsas. Entonces, el equipo de Mufon procedió a mostrar las pruebas a Maussan. Sorprendentemente, Maussan no quiso aceptar la evidencia. En su postura de negatividad, le pidió a Mufon que hablara con su propio experto, una persona contratada por Maussan para hacer su propio análisis. El tipo simplemente dijo que para él todas las fotos eran reales y que probablemente, debido a que estos seres de otro planeta eran tan avanzados, fueron ellos los que crearon ese cuadro en la imagen y alteraron las fechas del EXIF. Al escuchar esto, comprobé el bajísimo nivel que tienen los llamados expertos del equipo de Maussan. Aclaro que no los estoy generalizando solo por ver la participación de este tipo, sino que han sido expuestos en varias ocasiones. Como ejemplo, tenemos el pronunciamiento del Ministerio de Cultura de Perú sobre las momias de Nazca, un hecho que Maussan afirmó que era real gracias a la investigación de sus expertos, lo cual poco después fue desmentido por verdaderos científicos. Y no lo digo con intención de descalificar su trabajo, pero siempre me pareció que pese a decir que sus videos habían sido analizados por expertos, sus conclusiones resultaban ser similares a las que yo llegaría con un poco de sentido común. Habrá gente que esté de acuerdo con todo lo que el periodista diga, pero yo no. A veces compartiré su punto de vista y en otras no. Eso no le quita el mérito de ser el pionero en cuanto a difundir este tipo de temas, que he dicho de sobra que me gustan mucho. En fin, continuemos. Maussan, aun incrédulo de los resultados de Mufon, volvió a hablar con Carlos Ávila para preguntarle personalmente si falsificó las fotos, a lo cual Carlos dijo que no. Luego Maussan procedió a contarle a Mufon lo fuerte que sentía que el caso de Carlos era real. Maussan dijo que Carlos era muy honesto y eso fue suficiente para que categóricamente llegara a la conclusión de que su caso era verdadero. La cadena de eventos desafortunados continuó con el segundo caso. Cuando Mufon procedió a entrevistar a uno de los miembros del equipo de Maussan, este otro individuo llamado Arturo Robles-Hill era uno de los principales proveedores de videos de ovnis que más tarde se mostraban en su programa. Un miembro de Mufon procedió a hacer un experimento sin darlo a conocer. En un lugar cercano lanzó un manojo de globos metálicos para que el colaborador de Maussan los viera, por supuesto sin que él supiera que se trataba de una prueba. El propósito de este experimento era averiguar si su metodología era fiable. Mufon estaba tratando de averiguar si este tipo era lo suficientemente capaz de determinar cuando algo en el cielo era un globo o si era algún avistamiento más, como los de su galería. En el momento en que los globos se presentan en el cielo, el investigador le dice a Arturo que ve algo en el cielo. Este saca su cámara y comienza a filmarlo al mismo tiempo que las cámaras de alta resolución de Discovery Channel lo hacían. Mientras que Discovery muestra la imagen clara de los globos, este otro hombre con su cámara de video comienza a decir que él estaba acostumbrado a ver este tipo de objetos en el cielo todo el tiempo y que de hecho eran ovnis. Eso fue una cosa muy triste de ver. Como curiosidad al final se muestra que el video de los globos fue subido a YouTube con el título de Morphine UFO. No sorprende que hubo quien creyó que era real, pero mejor continuemos. La falta de juicio y criterio mostrada por Arturo debería haber sido una bandera roja para Maussan. En cambio, posterior a la salida del documental, Maussan lo retrató como víctima de Mufon. Mufon por su parte duda que habiendo supuestamente tantos ovnis en la Ciudad de México, solo Arturo logre grabarlos. Tercer y último caso recomendado por Maussan. El ovni de Mezcala. Por alrededor de tres días la gente vio lo que pensó era un ovni. La noticia era tan grande en México que todos los investigadores mexicanos fueron a entrevistar a la gente. Así que al tiempo en que salió la serie documental de ovnis sobre la tierra, muchos ya estaban familiarizados con el caso de Mezcala. Sin embargo, Mufon continuó con una línea diferente de investigación. Aunque la cantidad de tiempo invertido por ellos fue menor a la de los investigadores en México, Mufon mostró también una válida forma de pensar, en mi opinión. Se reunieron con mucha gente del pueblo y trataron de recrear digitalmente el ovni que fue visto durante esos días. La primera cosa interesante que de inmediato llamó la atención fue que nadie vio en movimiento el objeto en el cielo. Vieron una luz brillante posada junto a la colina, pero nunca volando, se quedaba fijo en un punto. Los residentes mencionan que la luz del ovni parpadeaba algunas veces, y cuando esto sucedía, al mismo tiempo la electricidad de sus hogares mostraba un patrón similar de encendido y apagado. Luego, en el día, Mufon encontró un grupo de redes eléctricas que recorría todo el camino hasta la colina en la misma dirección donde fue visto este objeto. Incluso una de las personas que había grabado el evento se mostraba algo escéptico y atribuía el hecho a una falla en los cables eléctricos. Algo que me pareció extraño por parte de Mufon, que Mausan reveló tiempo después en su programa, es que trataron de hacer un experimento mostrando unas luces cerca de donde se habían visto las comentadas por el pueblo, lo cual descartó la idea de que ya han sido campistas u otras personas a lo lejos. Tal vez esto no salió en el trabajo final porque dejaba mal parado a Mufon, debido a que no obtuvieron los resultados esperados en este experimento. Ya para concluir este caso, se llevaron todas estas pruebas y contactaron con un ingeniero eléctrico. El experto dijo que era muy posible que el problema estuviera relacionado con las redes eléctricas. Aunque no salió en el programa, siempre se me hizo raro que los puntos brillantes solo se aparecían durante la noche, cuando obviamente la luz de los cables se podía ver mejor. Si cuando las luces parpadeaban o cambiaban de intensidad, también lo hacían las del pueblo, pues para mí estaba claro que había una relación con la electricidad. El porqué de la forma circular o de platillo de las luces en el cielo me parece que está muy bien explicado en el siguiente video de Quantum Fracture. No lo digo para desilusionar, sino porque siempre viene bien ver este tipo de fenómenos desde una perspectiva diferente. Como era de esperarse, los resultados de Mufon crearon una gran controversia entre los investigadores que pasaron mucho tiempo en el lugar. No estoy diciendo que la investigación de Mufon en el caso de Mezcala fuera concluyente, pero definitivamente creo que establece una forma de pensar y estrategias de investigación que nunca se habían aplicado antes a este caso. Principalmente porque siempre estamos sujetos a solo escuchar lo que nos dice la gente y dar por cierto lo que piensan que han visto. Continuando con el video, después de que el programa de OVNI sobre la Tierra fuera transmitido en los Estados Unidos, Maussan irrumpió en histeria incontrolada. En su programa llamado Tercer Milenio creó una serie de episodios para hablar de ese programa y cómo Mufon profesionalmente engañaba a los mexicanos haciéndonos ver a todos como unos tontos. Algo que a mi parecer fue Maussan quien nos hizo ver así, por el bajo profesionalismo de su equipo. Además se sabe de sobra que no acepta la opinión de los demás y menos cuando cuestionan sus investigaciones. Al final le dedicó diferentes episodios de su programa a decir lo malvado que eran los investigadores de Mufon, poniendo a Arturo Robles como una pobre víctima, justificando a Carlos Ávila diciendo que los pixeles en su foto eran normales por haber sido tomadas con una cámara de bajísima resolución y que no valía la opinión del ingeniero eléctrico de Mufon por no haber estado presente en el lugar ni convivido con las personas del pueblo, etc. La investigación paranormal en el tema of ni me gusta, ya que al igual que muchos también pienso que es altamente probable que seres de otro planeta existan. De lo contrario pasaría de largo este tema. Sin embargo no puedo dejar mi lado analítico, quedándome tranquilo cuando algo me hace sentido, sin inclinarme a ninguno de los extremos, ya que a veces creemos ver significado y sentido cuando realmente no lo hay. Al final cada quien es libre de pensar como mejor le guste. Yo solo doy mi opinión. Soy Alain, gracias por ver el video.